MIAW AMIGOS Vamos a hacer un poquito de caña gonzor Va, que hace tiempo que no la utilizo, que no juego con ella Vamos a hacer un poco el chimbe huencha Vamos a poner esta vaina por aquí Vale, vamos a irnos nosotros de aquí, ¿vale gente? Vale, vamos a poner esta vaina por acá Bueno, que ellos se queden por aquí Viendo atrás, me voy a queder yo en la zona de garage, ¿vale? Quieto como una reta Tomo, zomopazo Muy buena Tío, está pegando por rafas a la pared Y no se escucha nada, ¿qué mierda es esta? De juego Literal, que no se escucha nada Me voy a acercarme para que lo veáis Ha pegado, ha pegado aquí Mira, y no se escucha la mierda Un dron, ¿verdad? Tienes a Birdolaison detrás Dentro de las capas Ash Dentro de las capas Ash El perro me deja vendido, ¿sabes? Están dentro ellos No me imagino Tengo que recargar 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 ¿Este quién es? Pone, pide avanzar a veces Es una locura todo el sonido de este juego, eh, te lo digo Es una locura el sonido Y lo peor Que muchas veces dicen, venga va, voy a aprovecharme de ese boost de sonido Y voy a intentar acertar, pues nada, no, no Para ti no se te buggea, solamente para los demás Las vueltas que está dando sin saber nada, tú Mmm... Pues no tengo ni idea de dónde está este pavo, tú Es una Zofía Mira, mira, como un loco, mira, como un loco, eh Ah, que se... Se matan las trampas ¿Qué coño? Guau Lo mataba con mi trampa, tú Literal, no me lo cargaba Joder, estaba tan tocado... Ah, era la Zofía No me ha dañado ayuda A ver que te parió Vale, vamos a jugar otra vez con esto Fiesta, 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 una zorro En plico otra vez me pasa lo del sonido Pues... empecé a estar corriendo bastante, la verdad Silenciada ¿Por qué tengo...? ¿Qué arma? ¿Qué hay más armas? Me voy a caer medio por aquí arriba, eh Vamos a meter esto por acá Vamos a cerrar esta partecita de aquí Para que entren desde la puerta Nosotras así, como ratones escondidos Quiero hacer eso, hace tiempo no lo hago Y es bastante divertido Está muy guay Esto vamos a ponerlo acá Para cuando alguien se acerque o entre Que tenga que romperlo Y aquí me cierro entero ¡Corre, perro! Vamos a hacer de esta Nuestra cárcel ¡Corre, corre, Chimehuecha, corre! ¡Mierda! Tendría que entrar yo para ahí ahora ¡Vamos a tiempo aquí! ¡Vamos a tiempo aquí! Ya se ha matado todo Ya se ha matado todo Tiene el bridge de pasilla haciendo rappel Un mago, suerte ese, sabes? Susto más pega vanilo Susto más pega vanilo Xerax Y van a fiesta Ok Se ha matado el sol Se ha matado el sol La maquete para yo, tío Se ha matado el sol Se ha matado el sol Camino Conmigo Un punto Un punto Unas rotaciones No hay rotaciones No hay rotaciones No hay rotaciones Qué pena, ¿no? De la NOG, tío Qué penita lo de la rotación O sea, de la rotación De la NOG, tú O sea, que la tiro cuando está calentándome la granada Y claro, no tiro la granada Se la caí encima Digo, pues muy bien Pero esa quiere la mía Me la ha dado No, no me la ha dado Pues qué feo, ¿no? Qué mierda, tío Qué mierda, tío No me la ha dado Debería haberme la dado No, gente Es decir, si yo la he tirado como tal Aunque luego se haya rematado ella misma No me la conté, ese era mío, eh Que lo sepas Era mío Ay, perdón, iba a haber visto Qué secundaria tengo con esta, tú No me acordaba Toca, 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 toca Vale, pues Venga, refuerzos por fuera Voy a llegarme un dron desde el pasillo No viene nadie, está carajo Mientras, un batidito de chocolate Taca, toca, 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 toca Vale, vamos a reforzar también Perdón, no está reforzando el tato, ¿no? Este, bueno, que refuerza aquí Al menos que se refuerce esta de las paredes, ¿no? Está así Perro Vamos a abrir el escalera también Si lo pongo aquí, ¿cuándo? ¿Qué ha pasado con la maceta? ¿Qué ha pasado con la maceta? No está, gente ¿Qué ha pasado con la maceta? Ah, qué falso, no Si no estaba allí, cabronazo Qué pena, tío Solamente sale con una bala, tío Wow, me mete desde la cadera Pasa para delante, Ari Pasa para delante, Ari Que tiene carne de burro Qué amiguito, gente La mierda que ha pasado con la trampa esa De la maceta Ha desaparecido por completo Se ha volado a ti Chao Una vida a tu, Mova Arriba Ta, ta, ta Interacción Este ha tocado a ese, ¿vale? Ta, 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 ta Muy buena, vanilo Grande, titán Grande Nada, tremebundo Muy buena, Shabbat Muy buena Ataque Pues yo quiero un Azor en ataque, hombre Bueno, Azor en ataques Podría ser a mi amigo un Floreno Vamos a hacer un retito, gente Ya que hemos tracelitado Hacemos algún reto Plantiramos a alguien Lo rematamos con nuestro amigo el droncito Pero todo, esta configuración En la R33 O sea, este arma Así con esta configuración Visualmente me parece Preciosa, te lo juro, eh Así, negro Vale, esto también Perfecto, el ratero Venga, este Claymore o qué O plancha, no Aturidora Más Claymore Podemos hacer una buena Una buena Cosita Vamos a jugar a eso, gente Vamos a hacer un reto con flores, va Tenemos que tirar a alguien Y rematarlo con el Con el dron, vale Taca, taca, taca Pesado ahora, amigo Porque cada uno Porque cada uno Si se lo está pidiendo amigos Para tal, ya Pero antes que si le gustan Las mujeres Calientes Le gustan No sé qué Amigo Lo que necesita es hacerte una paja, tío Y descansar el latino No esta vez No esta vez, amigo No esta vez Uy, un maverick aquí Que bien, bien, eh Vamos, vamos Para el culo Busca, busca, busca Busca, busca Sigo buscando, mierda Vamos a pensar el otro El reto, menlo Jugar en Latam conmigo y Raiden Mira, me acuerdo hace Bueno, la última vez que jugué así en directo Con suscriptores Que recuerde Pero hace mucho tiempo, vale Creo que era con, con Era con No me acuerdo quién era, tío En fin, me fui a latinoamérica Que pena Ventana No sé a dónde me fui exactamente, gente Bueno, en fin Creo que era No recuerdo ahora Me dijiste No, es que caramelo No podemos jugar bien Porque en España No sé qué Los servidores nos van mal No sé qué, es por eso Digo, sí, venga, va Me fui al servidor Y seguí quedando MVP Y es en plan Que no, hombre, que no El tema del pin siempre es excusita Quiero dronear O sea, quiero, quiero ir a por uno, eh Toma, ya, tío Toma, ya, voy a tener entre los cojones Creo que tengo claymores Vamos a ver No te preocupes Que tengo Ah, por Dios, chimehuencha Voy a verme aquí droneando Alguno caerá, amigo Alguno caerá Vale, ¿qué tenemos? Vamos Esa por este de atrás La verdad es que no quería hacer eso No se romperá la claymores Vale Me va a salir mi compa desde atrás Aguántale, aguanta, aguanta Voy a romperla aquí Va a tener un poquito más visión directa Ah, que han invertido aquello Bueno, ah, que tremendo Vale, pues si Sico está muerto No debería haber nadie detrás nuestra Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien, venga, adelante A proseguir con el vídeo Buah, suerte para aquello Aguantale Acaba de tener una persona ahí No, estoy escuchando de aquel lado No sé dónde No sé que este drone La verdad es que para hacer esto No es que sea el mejorcito, la verdad Ah, pues estaban los dos Dos al mismo sitio, dos pianos Estaban allí los dos Ah, que son tres Ah, son tres, vale Pensaba que éramos dos para dos En qué momento Te lo juro, eh Pensaba que era dos para dos Y aguanta, meleari Quiero, da igual Quiero hacer igualmente lo de Lo del drone de flores Pero no se puede hacer eso si estamos Eh, bueno, a ver, si estamos Eh, dos para cinco Y si no, hemos llegado a andar Así que era difícil, la verdad Nada más, nada Voy con todo Rampi Eh, en un par Reacos cuadra, vale Después de ello Pues, bueno Después de un Esta no, la siguiente Después de la siguiente Vemos y tal Tengo granadas No, no Hemos dicho lo otro Pam, pam, pam Era, es que no recuerdo con Con quién era, eh, Flor No recuerdo con quién era Que, lo de ese reto Era contigo Yo diría que era contigo 100%, eh, Flor Y había más gente No recuerdo con quién más era Un rato aquí Sí Fiestas, vale Vale, okidoki, amigo Vale, vamos a salir por este lateral Vamos a seguir, estamos bien, estamos estupendo Penteando abiertas, cuidado con respaldo Cuidado con respaldo Sí, están todas abiertas Cuidado Esta no está abierta Vale, vamos a meter nosotros Presión desde aquí O incluso desde Vale, quién se ha cogido Ari, ves Ari es un máquina, la verdad Siempre pensan todo Yo es que no me apetece estar jugando todo el rato Con los Breachers Tiene que abrir Breachers Tiene que abrir Breachers Y para ello tendría que Bueno, tiene que ver Vaya La loca Mira que tiene toda la info y demás Con una Kalit, una mira por 12 Mamá Con una mira por 12 ¿Está muteado algo Ari? No, ni idea No sé si lo he llegado a abrir Un pin amarillo Literal No lo he dado tío Que vaya mierda Encima lo veo que voy a perder otro Bueno, pues tengo que abrirle la verdad Porque Kalit ha muerto de primera Ahora puedes abrir Ari Me interrogan Ok Hostia, pues bueno Buen momento para abrir Baitea Ari, baitea Uy va No, es mi guardia Dame un segundo, voy para allá Aquí no me mato, ¿no? Aquí no me mato, ¿no? Piano guarden arriba Me duele mucho No te quejes tanto Digo, ¿cómo coño? Digo, ¿cómo ha muerto con SC4? Si ha rotado y ha muerto con mal gato ¿Cómo? No puedes No puedes Ya está ¿Dónde vamos? ¿Quieres ir para allí? Vamos a entrar directamente Vamos a entrar loco, Ari, venite ¿Dónde está? Oye, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pia, amigo Tita a los huevos Ja, ja, ja Le han tirado 12-4, tío No pasa nada, hombre No pasa nada Aquí va a echar una risa, hombre Le han tirado 12-4, tú Venga, otros flores Quiero hacer ese reto En este no he podido hacer demasiado Porque tenemos que abrir eso Para intentar hacer algo Y justamente cuando lo rompo Justamente cuando lo abre Efectivamente, interroga Y yo, madre mía Buen momento para justamente abrir eso, tú Dice, Ari ¿Dónde están los C4? Denmelo todo Literal, eh Vamos, mía Diceme, ¿lo recomiendas usar silenciador En las armas actualmente? Sí, pero Ya que le has aparecido un silenciador Métele un cañón ampliado En caso de que puedas Le mete más daño a la arma, ¿sabes? Te va a ir un poco más Pero bueno, si la controlas bien No es un impedimento Derrapé Derrapé Vamos para arriba Vale, han ganado Fiesta Y aquel también Bueno, están aquí abajo, ¿no? Vale, hemos dicho que voy con flores Y voy con flores Están aquí abajo en el principio Efectivamente Vale Venga, nos quedamos por aquí Pues Y después Vale, es sencillo Abrimos aquí la pared Cubrimos a una persona arriba Y cubrimos el pasillo No hay más que hacer Literal, no hay más que hacer, eh Vale Bueno, si ganar, arrullaza ¡Tadadadadadadadadadadadadadadadm! No me voy a dejar hacer el reto, eh, amigos Yellow, vamos, bien, bien Vale De hecho, aris haces importante Porque si no el plan que he dicho Pues no sirve de nada Porque se basa en el En que el abra Por todo el medio 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 Vale Voy a activar y abajo Puta me voy Voy a agrañar Vaya temi De los cojones Ha muerto el de aquí no Al fondo del link No hay que activar y Droneo y vamos Vale En vestibulo que eres con guarda Escaleras Vale Vamos Vuelta hace 4 vale Ari Vamos a matar aquí Como un hijo de perra Eh Flores Espérate Espérate Amarillo no importa Nada duchas Un segundo Me acabo de cargar mi dron Se sigue picando Voy a quitar al guarden de ahí No matándolo Porque no Voy a empezar a pirar Encima Encima Literas Estoy contigo Arriba Bueno Último punto Bien Mira Ari Mirando para el techo Taca 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 Bien 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 Ojo Que me he matado Eh Parcool Nada Impresionante este videojugador Bueno Ahora si que si Tremendo Mira que miradita Como Que aun sigues por aquí No te preocupes Pues lo entiendo Quieres seguir viendo más videos míos Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te de la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido En mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego Eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo